En la temporada estival, los pequeños de la casa tienen mucho tiempo para realizar actividades. En la escuela de verano, que comenzó el pasado 21 de enero y que se mantendrá hasta el 19 de febrero, atiende a niños de todos los establecimientos educacionales de la ciudad, cuyos padres trabajan. Los niños, entre los 6 y 12 años de edad, realizan diversas actividades recreativas durante sus vacaciones. ¿Son niños que sus padres trabajan? Exacto, son niños de los cuales los padres en la temporada de verano trabajan y principalmente el horario es desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, es un horario acorde para que los papás puedan venir a dejar a los chicos y así puedan disfrutar también y no estar encerrados tanto en su casa y puedan disfrutar de actividades diferentes que son las que hemos efectuado acá. Este taller de verano es organizado por el municipio de Punta Arena, el área de deporte, la verdad, de don Javier Viscupovich en conjunto con el desarrollo social con la Seremia. Lo que nosotros hemos traído hoy día para presentar a los niños es una actividad de circo contemporáneo y lo hacemos en el marco de dar inicio a un taller de circo contemporáneo en el que pretendemos colocar a disposición de otros jóvenes de nuestra comuna. Desde el 21 de enero, fecha que comenzó a funcionar la escuela de verano, más de 75 niños llegan a las 8.30 de la mañana y hasta las 17.30 horas. Recibiendo desayuno, almuerzo y once, los pequeños realizan diversos deportes y manualidades. Vamos a dibujar, comemos y muchas cosas. ¿Le parece venir a los talleres de verano, venir a jugar, a divertirse y no quedarse en la casa? Sí. ¿Entre quedarte en tu casa o venir a disfrutar de esto? Venir a disfrutar de esto. ¿Qué es lo que hace? Este martes pudieron apreciar y aplaudir las actividades del circo contemporáneo, coreografías expuestas por dos magallánicos que se encuentran estudiando y trabajando en la disciplina en Buenos Aires, Argentina. Yo soy de acá, de la región de Punta Arenas. Estoy residiendo en Argentina, Buenos Aires, hace siete años. Lo que vamos a ver ahora es una presentación para los chicos acá con mi compañera. Lo que vamos a hacer es una improvisación aérea y de danza contemporánea. Mañana comenzamos con el seminario que va a ser en la ex cárcel. Acá lo que vamos a hacer es una presentación de más o menos lo que hacemos cada uno en nuestra disciplina. Y durante todo el mes de febrero vamos a intervenir también el barco viejo que está en la avenida 21 de mayo. Vamos a hacer una sesión fotográfica y vamos a llamar a los medios igual para que apoyen esta intervención. Los cubos para participar de esta escuela de verano están abiertos. Programa apoyado por la Junaep, Municipalidad, Desarrollo Social y el Instituto del Deporte.